En el marco de la firma del Convenio del Compromiso Nacional por un Turismo Sustentable para el Desarrollo, entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los secretarios de Turismo de las 32 entidades donde fungió como testigo de honor, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, dijo que se debe mirar globalmente el turismo, no mirarlo como un negocio en el que solo debe de haber ingresos, sino observar qué es lo que pasa a nuestro alrededor y respetar el medio ambiente. Al referirse al desarrollo del tianguis turístico, Astudillo Flores mencionó que el evento se desarrolla de manera positiva. Yo creo que Acapulco ha tenido días extraordinarios en esta ruta y yo espero que culmine bien y que por supuesto ahora nos preparemos a lo que viene que es la Semana Santa. El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, reconoció el trabajo del gobernador Héctor Astudillo para que la edición 42 del Tianguis Turístico 2017 sea el mejor de la historia y añadió que el turismo sustentable es crear un mundo común, que no tenga muros o barreras, por eso en un mundo de incertidumbre se tiene que dar certeza. El hecho es que se tiene que crecer para generar oportunidades de empleo a la gente, pero también hemos aprendido que se tiene que hacer de manera sustentable. En su turno, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, señaló que este acuerdo coordina a los actores del sector turístico en el trabajo por la sustentabilidad de esta actividad en México, país que ocupa el cuarto lugar con mayor diversidad biológica en el mundo.